En las columnas del BOMAP puede crear y configurar un domo comercial para satisfacer básicamente cualquiera de sus necesidades. Hagamos clic derecho en esta columna COB, bajemos y seleccionemos el tipo de datos aquí, Domo Comercial. Puedo agregar columnas predeterminadas de Trading Dome aquí o columnas individuales de última operación, profundidad de mercado, órdenes o eje de precios. Seleccionemos el domo predeterminado aquí y BOMAP ahora ha agregado varias columnas diferentes. Tengo una columna órdenes de compra, una columna órdenes de venta, tengo una columna profundidad de mercado de ofertas, eje de precios, columna preguntar profundidad de mercado y luego última operación también. Vamos a organizar las columnas un poco aquí. Voy a hacer clic derecho aquí y ocultar mi última columna de operaciones ya que tengo esos datos aquí en la ventana actual del mercado. También voy a ocultar mi columna COB ya que ya tengo profundidad de mercado aquí para ofertar y pedir. También puede organizar las columnas aquí haciendo clic izquierdo, manteniendo presionado y arrastrando si desea estrechar o ensanchar su columna o puede hacer clic izquierdo y arrastrar la columna completamente a otra área. Ahora vamos a configurar algunas de las columnas. Voy a hacer clic derecho en la columna de oferta aquí y seleccionar configurar columna. Aquí tiene las opciones para configurar la pantalla como desee. Juega con las diferentes configuraciones para obtener lo que quieres. Y luego también tienes acciones aquí. Ahora, tengo algunas acciones de compra diferentes aquí por defecto. Si no le gustan, puede hacer clic en el botón X aquí para cancelarlos o puede agregar uno nuevo aquí enviando una nueva orden de compra o venta. Abramos esta orden de compra aquí. Y esto envía una nueva orden de compra. El tipo de orden es mixto, lo que significa que es tanto para un límite de compra como para un stop de compra, dependiendo de donde se encuentre en la escala de precios. Y se basa en la acción del botón del ratón al hacer clic izquierdo. Si desea agregar una pulsación de teclado, puede hacerlo aquí con mayús, control o alt. Y luego la acción ocurrirá cuando se presione el botón o cuando se suelte. Está bien, eso se ve bastante bien, así que cerremos eso. Y vamos a establecer algunos órdenes. Así que voy a hacer clic izquierdo aquí y puede ver que el panel de control de comercio aquí arriba está pulsando, así que necesito abrirlo y necesito seleccionar el comercio desde el domo o desde U. Tanto el gráfico como el domo. Seleccionemos domo si no le gusta tener su panel de control comercial aquí, puede hacer clic izquierdo en mantener presionado y arrastrarlo al otro lado del gráfico aquí. Seleccionemos el volumen de 1. Y vamos a intentar establecer órdenes de nuevo. Ahora, cuando paso el mouse por aquí, mi cursor también muestra una B, lo que significa que enviará una orden de compra. Ahora, como estoy por encima del precio actual, hice clic izquierdo una vez y puede ver que he establecido un stop de compra para un volumen de 1. Bajemos por debajo del precio actual, estableceremos un límite de compra aquí de volumen de 1. Ahora repasemos las configuraciones en la columna órdenes de compra. Voy a hacer clic derecho aquí y configurar la columna. Puedes jugar con la pantalla como quieras. Y luego, debajo de las acciones aquí, puedo mover las órdenes aquí haciendo clic izquierdo y arrastrando. Puedo cambiar el tamaño de los pedidos haciendo clic izquierdo o puedo cancelar los pedidos haciendo clic izquierdo en el botón X aquí. Repasemos las opciones. Entonces, si dejé clic aquí en mi stop de compra, tengo la opción aquí de seleccionar el volumen diferente que quiero operar. Ahora también puedo hacer clic izquierdo y arrastrar el pedido a cualquier nivel de precio que desee. O puedo cancelar el pedido aquí pasando el cursor y haciendo clic en el botón X aquí. Para que pueda ver que hay muchas configuraciones y arreglos diferentes para su domo de operaciones. Déjame mostrarte algunos que ya he creado. Por lo tanto, puede echar un vistazo a algunas otras configuraciones diferentes que podrían satisfacer sus necesidades. Hagamos clic en el Nasdaq aquí. Puedes ver que tengo una columna de volumen aquí. También tengo una columna delta de cotizaciones que he configurado y filtrado. Seguido de una columna de profundidad de compra aquí, escalera de precios. Profundidad en la pregunta, y luego otra. Cotiza la columna delta aquí, que muestra la cantidad de liquidez que se agrega o extrae aquí de la demanda. Y también tengo una columna de tiempo y ventas. Hagamos clic en crudo y echemos un vistazo rápido. Una configuración bastante popular aquí. Tengo mis órdenes de compra, mi profundidad, escala de precios. Y vender órdenes aquí. Mi columna de volumen y mi panel de control comercial aquí en el lado derecho. Y finalmente con las notas. De nuevo tengo las citas delta por aquí, mi profundidad en la oferta. En el medio aquí, en lugar de mostrar mi carta de precio, en realidad estoy mostrando la cantidad de volumen agresor que se negoció comprando o vendiendo. Y luego tengo una columna de profundidad de mercado en la pregunta seguida de otro delta de cotizaciones, y luego tiempo y ventas. Por lo tanto, puede ver que tiene muchas opciones diferentes aquí para configurar su domo de operaciones para que se adapte a las necesidades que tenga.